Universidades. Estamos en comunicación con el Secretario General de CONADU, Carlos DeFeo. Carlos, Eduardo Germán desde La Rioja los saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por llamar. No, no, no. Nos parecía importante que, hay que decir verdad, a veces no está en los medios de comunicación la situación de las universidades, que son formadoras de nuestro país también, que tienen mucho que ver con el desarrollo, especialmente con las carreras y demás. ¿Cuál es el panorama que nos puede brindar a esta hora, Carlos, sobre lo que está pasando con las universidades y los docentes y demás? Mire, estamos en una situación muy, muy complicada las universidades, igual que el resto de las instituciones del Estado, ¿no? Tenemos un presupuesto congelado, que era el presupuesto del año 2022, como el año pasado no se votó el presupuesto para este año, se volvió a repetir el del año pasado, con lo cual y con la inflación que tenemos, claramente una inflación altísima, ese presupuesto es insuficiente. Y, bueno, y esto implica una situación muy complicada para el funcionamiento de las universidades, porque no es solamente los servicios, la luz, el gas, sino que la universidad tiene que sostener becas, los comedores, las políticas de investigación, el mantenimiento de laboratorios, las tareas de extensión y articulación con el medio productivo, con el medio de salud, con la educación, con muchas tareas que cumple la universidad, que con estos presupuestos se van a ver duramente golpeadas. Y, inclusive, en el caso de la universidad más pequeña, el caso de Chilecito, sería una de ellas, peligrar inclusive su propio funcionamiento, que no llegaría a fin de año con los recursos que hoy tiene la universidad. Y yo le doy un ejemplo, en esa situación, después le voy a hablar del salario, pero si me permite, primero, para que usted lo vea ahí en Chilecito, la universidad de Chilecito, o sea, la universidad de Chilecito tiene un colegio que depende de la universidad, un colegio que es nuevo, que es bastante bueno, está funcionando muy bien, no me acuerdo cómo se llama, en cuál de los pueblos que está cerca de Chilecito está. Los Sarmiento, los Sarmiento. Los Sarmiento. Ese colegio, el salario y el comedor que tiene la universidad se está pagando por recursos propios de la universidad, o sea, que no están en el presupuesto que viene el ministerio, que es un presupuesto de... O sea, que si el salario de esos, si se recorta el presupuesto, y bueno, ahí va a tener un problema con el funcionamiento del colegio, creo que inclusive va a haber, si quieren seguir funcionando el colegio, va a tener que haber un recorte en los comedores. Piense que ahí ustedes, muchos jóvenes viajan desde la ciudad de Chilecito hasta este colegio, tienen que pagar colectivos, claro, aumentaron un montón. O es un combo que es muy complicado para que los jóvenes sigan estudiando. Bueno, pero lo mismo pasa en las facultades. Usted piensa en la universidad, o en la universidad de Chilecito pasó época bastante complicada, no podrían que la enseñar, porque no es la pena, usted la conoce todo, en Chilecito la conoce, pero en una universidad que hace un tiempo empezaba a funcionar de una manera mucho mejor, con sensuano, con un diálogo interno, y una universidad que está apoyando a la producción local, Chilecito es un lugar donde tiene la economía de productos regionales, es muy fuerte, y la universidad tendría que concurrir en Após, con qué recursos lo va a hacer, para ayudar, mejorar las condiciones en las cuales se producen, o inclusive minería y otros sectores de la economía. Y eso se va a ver duramente afectado, y por otra parte, en lo que es el salario de los trabajadores, tanto docentes como no docentes, hemos tenido una paritaria en el último mes, ahora de marzo, donde un suelto de cuerpo, el representante del gobierno vino a ofrecer un aumento del 16%, quizá alguien lo tenía, lo habíamos firmado del gobierno anterior, o sea que le agregaron 6%, en un marco que hemos tenido en el mes de diciembre, enero y febrero, una inflación del 70%, un aumento del 10%, es a 16%, como fue en este caso, es a toda luz insuficiente. Si lo hicimos a ver, al subsecretario político de la Universidad de Italia, es un tipo muy sulto de grudo, es bueno, es eso, o no hay nada, porque no hay plata. Como los gremios decidieron no estar de acuerdo con ese aumento, bueno, pudieron el aumento unilateralmente, o sea que la paritaria directamente es una imposición, es nada, ¿no? Un gobierno que proclama la libertad, después ni siquiera las paritarias son libres. Otra cuestión que tiene que ver con el recorte del FONID, los docentes, los colegios, las universidades, hay casi 90 instituciones preuniversitarias, es decir, colegios, escuelas, jardines maternales, que cobran el FONID. Bueno, se va a dejar de enviar el dinero, esto significa recortar en los salarios entre 15 y 30 millones de pesos, que claramente una persona que le recortan eso, en algunos casos, va a recortar lo menos que el mes anterior. Y así. Y la otra cuestión es que en la paritaria se nos plantea que el gobierno no se va a retirar de la paritaria y que la paritaria salarial se va a discutir con los rectores directamente. Ahora, eso implica que el aumento salarial va a salir del presupuesto universitario, como decía recién, un presupuesto que en muchísimos casos no da para que funcione más allá de la primera mitad del año. Lo cual, paritaria, ni hablar. Aumento salarial, ni hablar. Que no esté planteado por la pauta del Estado, que ahora fue del 16, y se están diciendo que viene a entrar el 12, cuando la inflación prevista va a llegar cerca del 90. Y ahí vamos a haber tenido el 90% de inflación, un aumento del 16 y uno del 12. Y el viaje cumulativo le da el 30%. O sea que está lejísimo, es un tercio, le lleva a una pérdida salarial entre 60 y 70 puntos. Es una locura. Entonces, claramente, todos los sindicatos, porque hemos sido todos los trabajadores, tanto docentes como no docentes, hemos hecho un frente, que es Armando Dorote, el principio del año, el sindicato universitario, y se ha decidido convocar a una medida de fuerza, hasta el día 14 de marzo, a nivel nacional, todos los sindicatos, tanto docentes como no docentes, y la realización, para visibilizar la problemática esta, una movilización a mediados del mes de abril. Una movilización nacional y federal del movimiento universitario, de la comunión universitaria. Ahí estamos conversando también con el sector estudiantil, con las autoridades para sumar, y a todas aquellas organizaciones que de una manera u otra van a verse perjudicadas por estos recortes presupuestarios a las universidades. Entonces, creo que va a ser una movilización muy grande, hoy ya lo escuchamos tantas movilidad al vocero presidencial, no pudiendo expresar muy bien, porque recortaban y porque se producía esta medida de fuerza. La verdad que nos parece que muchas comunidades se van muy volcadas por la caída del grupo universitario, no solamente porque lo que va a significar para los jóvenes de Cuba, porque imagínense que gente que vive en Chilecito, por ejemplo, o no sé, en La Rioja, en Bogazca, o en San Ricardo, está en la sede de la universidad, y mañana esas sedes no pueden funcionar, esos jóvenes, ¿cómo hacen? Para pagar un boleto o algo, para ir a Córdoba, a lo más cercano, para sumar, no sé, o en Buenos Aires, era lo que sucedía antes de la fundación de las universidades en las provincias, ¿no? Los que tenían que funcionar en la ciudad de Buenos Aires, los que no lo estudiaban. Yo creo que ese es un poco el extremo que este gobierno no está pretendiendo volver. No hay que olvidarse que cuando María Eugenia Viral fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, le dijo, ¿para qué hubo universidades por todos lados si las pobres no van a universidad? Bueno, esa es la política de hoy, cerrar las universidades, las que están grandes, que también piensen en aranciar a mí, porque por supuesto no les va a alcanzar, y que al final tienen estudiando lo que puedan pagar, los que no, bueno, volveremos a los 80 años atrás, ¿no? Y en el tema del presupuesto, hoy está retrasado de acuerdo al proceso inflacionario, o sea, el 200%. Y si usted tuvo una inflación de más de casi 300%, y el presupuesto se creció el mismo, o sea que 300% menos, no, no alcanza, y los servicios han aumentado mucho más que eso, potencialmente, entonces, tener que pagar la luz, el gas, ¿qué hacemos en invierno? Si no tenemos aulas mínimamente calefaccionadas, o laboratorios investigacionados, donde se necesita energía eléctrica, o combustible como el gas para que funcione el equipo, y aquello, directamente es imposible el funcionamiento. Estamos, la verdad que estamos en una situación sumamente complicada, y yo creo que lo que se tiende es a la desaparición de muchas universidades, de las universidades pequeñas sobre todo, que imagínense, las universidades no solo aportan en su colaboración con el desarrollo científico, o sea, el apoyo al desarrollo económico, a las regiones, que es algo que nosotros, creo que es algo que se ha estado discutiendo muchísimo en los últimos tiempos que las universidades deben promover, sino también a la cuestión que tiene que ver con la cuestión cultural, con las artes, digamos, si uno lo mira, es mucho lo que aportan eso también, para ampliar los horizontes de la gente, para evitar la chatura, para darle un horizonte a los jóvenes, bueno, todo eso es lo que se pretende que desaparezca, entonces volvamos a que los jóvenes abandonen los pueblos para irse a vivir a las ciudades, en las ciudades terminen, vayan a saber en qué cosa, porque claramente tampoco les están ofreciendo un futuro, ¿no? La verdad que es un problema muy serio, me parece que las comunidades tienen que dar una posa muy grande a esta pelea por la universidad, porque el pueblo de la ciudad de Chilecito, el pueblo me refiero a la población, no, la ciudad de Chilecito, la población de Chilecito peleó durante muchos años para tener una universidad, entonces, finalmente, y creo que después de tantas idas y venidas y problemas, una universidad que empieza a funcionar de una forma más o menos adecuada, bueno, la enfrentan a semejante ajuste brutal, y va a pasar lo mismo en Tierra del Fuego, va a pasar lo mismo en Formosa, va a pasar lo mismo en La Rioja, y va a pasar lo mismo en cuantas universidades pequeñas que se fueron creando en los últimos años, y sin hablar de las que están en el conurbano, de la ciudad, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, el conurbano de Lamba, la zona del área metropolitana, la ciudad de Varela, Villanera, de, bueno, la Matanza, todas esas universidades, que jóvenes que de otra manera nunca hubieran ido a la universidad si no hubieran tenido esas universidades cercanas a sus domicilios, con posibilidades, con becas, con comedores, inclusive en algunos lugares con alojamiento, el caso de La Rioja tiene un alojamiento para los estudiantes, en otros lugares la plata también se da, hoy todo eso se cae por falta de recursos, entonces todos esos jóvenes se vuelven a la casa y pierden la posibilidad de realizar un sueño de ser profesionales universitarios, que hubieran mejorado sus condiciones de vida. Bueno, Carlos De Feo, Secretario General de Conado, muchas gracias por este contacto con La Rioja y lo seguimos muy de cerca de este tema, fundamentalmente de lo que va a pasar el jueves 14 de marzo, muchas gracias y que la pase bien, hasta luego. Muchas gracias por llamar y bueno, a sus órdenes cuando usted quiera llamar, muchas gracias de vuelta por preocuparse por nuestros problemas. Tengan buenas noches. Hasta luego, gracias, hasta luego. 19, 13 minutos, cuando regresemos, Leandro Santoro, la lógica de mi ley es una lógica financiera donde las personas son números. Juan Carlos Pagotto blanquea, el sueldo en febrero de un senador fue de 1.800.000 pesos. En marzo se va a casi a 2 millones y medio. Y es para todos.